¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más a otro nuevo video. Yo soy Leo y con mi compañero Armando hoy te traemos una recomendación de rutina. Vamos a estar trabajando triseries, vamos a hacer la continuación de pierna. Recuerda que es importante calentar de 10 a 15 minutos antes del entrenamiento. Mi compañero ya realizó un calentamiento de 10 minutos. Estamos listos para comenzar. ¿Listos? Bien, vamos a ocupar de material una barra, un par de mancuernas, un tapete y un banco. Es lo que vamos a estar necesitando. Recuerda que trabaja a tu capacidad y con lo que tengas en tu casa. ¿Listos? Vamos a darle. Vamos a empezar con el primer circuito, vamos a estar trabajando triseries. Vamos a empezar con una barra haciendo sentadillas con desplante. Elevación 4 puntos para glúteo y vamos a hacer flexión con mancuernas. ¿Listo compañero? Vamos a iniciar. Muy importante la posición. Vamos a tener los pies abiertos a lo ancho de los hombros. Tu cabeza recta, alineada con tu espalda. Y vamos a empezar a trabajar sentadilla con desplante. 12 repeticiones. Vamos a estar trabajando. Y vamos a hacer una vuelta. La recomendación es 4 vueltas. Es muy importante mantener tu espalda recta y tu cabeza hacia enfrente. Tratar siempre que tu rodilla nunca rebase la punta del pie. 12 repeticiones. Estamos trabajando. ¿Cuántos llevan compañero? 7. Bien. Recuerden que la recomendación son 4 vueltas. Estamos trabajando circuito triseries. 12 repeticiones. 12 repeticiones. Dos más. Bien. Dos más. Vamos a continuar triseries. Vamos a trabajar elevación de piernas para glúteo en 4 puntos. Pies abiertos a lo ancho de la cadera. Y ya que mantienes siempre tu espalda recta. Debe estar recta y tu cabeza alineada. El apoyo va a ser en tus manos. Y vamos a empezar a trabajar. Una rodilla se queda abajo. En lo que la otra trabaja. Vamos a elevar un poquito más la pierna. Ajá. Hace el movimiento controlado. Recuerda, estamos trabajando 4 series de 12 repeticiones. Y aquí estamos trabajando glúteo. Recuerda siempre tener alineada tu espalda con tu cabeza. 12 por cada pierna. Si eres una persona avanzada, puedes usar alguna polaina, alguna mancuerna. Hasta unas ligas. Bien. 12 repeticiones. Vamos a continuar, compañero. Y en el piso vamos a hacer flexión con mancuerna. Vamos a estar trabajando los femorales. Los pitudiales. Venga. Cuando bajes, recuerda no bloquear tus rodillas al bajar. Mantén siempre la tensión. Hace el movimiento controlado. Tu cabeza alineada con tu espalda, que quede en tu línea. Y jala con las puras piernas para que no creces tu espalda baja. Estamos trabajando 12 repeticiones. Recuerden. Vamos a hacer una vuelta. La recomendación son 4 series. ¿Cómo se siente, compañero? Vamos a descansar. De 1 a 2 minutos, solo que te recuperas. Y ahorita vamos a continuar. Recuerda que es una triceria. Puedes hidratarte. El siguiente ejercicio que vamos a realizar, los siguientes bloques de 3, van a ser sentadilla búlgara, peso muerto es quituviales con mancuerna y sentadilla frontal con la barra. ¿Cómo se siente, compañero? Bien. 30 segundos más y vamos a continuar. Recuerden que es importante hidratarse. Realizar por lo menos 20 a 30 minutos diarios de ejercicio. ¿Listo, compañero? Vamos a tomar. Posición inicial. Empezamos. Un pie arriba del banco. Bien. Hay que mantener todo el tiempo en su espalda derecha y subida hacia el frente. El peso va a ir apoyado en el talón, el que está cargando. Y el de atrás es el que te va a estabilizar. Recuerda mantener tu abdomen apretado. Estamos trabajando 12 repeticiones. Es importante inhalar y exhalar. Cambiamos de pierna, 12 repeticiones. Muy bien. Recuerda, trabaja tu capacidad. Nosotros hicimos la recomendación de cuatro vueltas. Haz las que tú puedas. Siempre manteniendo tu espalda recta y tu cabeza derecha. ¿Listo, compañero? Vamos a continuar. Vamos a tomar la barra. Vamos a trabajar la sentadilla frontal. Que tu barra quede exactamente en los hombros. Los codos deben quedar hacia el frente. Rodilla ligeramente flexionada. Y vamos a empezar. Las faldas deben estar rectas todo el tiempo. Vamos a empezar. 12 repeticiones. Es importante inhalar al bajar, exhalar al subir. Para que tengas buena oxigenación. 12, compañero. No haga más. Se me cansa. Vamos a continuar. Toma el par de mancuernas. Vamos a estar trabajando peso muerto para esquitubiales. Mancuernas. Pies abierto a lo ancho de los hombros. Vamos a iniciar con la rodilla semiflexionada todo el tiempo. Siempre hay que mantener la espalda recta con la mirada hacia el frente. ¿Listo, compañero? Vamos a trabajar 12 repeticiones. Cuando llegues arriba, trata de no rebotar el ejercicio. Manténlo controlado. 12 repeticiones. Es importante hidratarse también después de cada ejercicio. Cuando te reúnes tu bloque. Bien. Dejamos las mancuernas. Vamos a descansar de 1 a 2 minutos. Y vamos a continuar. Vamos a cerrar. Viene un poquito más pesado. Vamos a trabajar enseguida. Sentadilla con sardo, con peso. Vamos a estar haciendo una sentadilla isométrica. Y vamos a cerrar con desplantes fijos. Descansen 20 segundos más. Porque esta va a estar pesada. Recuerden hidratarse. Hacer un pequeño estiramiento si es necesario. La recomendación son 4 vueltas. ¿Están listos? Vamos a continuar. Salto con peso, compañeros. Posición inicial. Si ya está abierto, un poquito más a lo ancho de los hombros. Y vamos a empezar en una flexión. Como si hicieras una sentadilla. De ahí voy a iniciar. Voy a hacer salto. Voy a caer con las puntas. Voy a flexionar mi cadera al bajar. Para no molestar mis rodillas. Son 12 saltos. Trata de tener siempre tu mirada hacia el frente y tu espalda derecha. Trabaja tu capacidad. Si ves que es pesado, puedes hacerlo sin peso. Bien. Quédate con la misma macuerna. Y vamos a hacer una silla isométrica. Vamos a hacer una sentadilla isométrica. Vas a quedarte pies abiertos a lo ancho de los hombros. Y vamos a hacer como una silla más o menos a 90 grados. ¿Listo, compañeros? Venga, 12 segundos. Recuerda siempre tu espalda hay que tener la derecha. Igual que tu mirada hacia el frente. 12 segundos. 12 segundos, compañero. Bien. Toma la otra macuerna y vamos a cerrar. Vamos a estar trabajando 12 desplantes. Me voy a quedar fijo. Mi espalda siempre debe estar derecha. Mi cabeza hacia el frente. Bien. Vamos a trabajar a 90 grados. Entonces, siempre hay que, todo el peso debe ir en el talón del pie. Y el que va estabilizando también con la punta. Vamos a trabajar 12 repeticiones. Recuerda siempre inhalar, exhalar. Es muy importante. 12, compañero. Mantenga su espalda derecha. Muy bien. Recuerda que si te deformas, hay que bajar el peso. Es mejor que lo hagas bien hecho. Inhalo, exhalo. ¿Listo, compañero? Bien. De nuestra parte es todo. Estuvimos trabajando 3 series. Recomendación de 4 series. 4 vueltas. Mi compañero Armando. Es nuestro servidor Leo. Los esperamos en el siguiente video. Recuerda que es muy importante sus comentarios. Los esperamos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.